La participación también muy activa del equipo argentino de antropología forense, que ustedes conocen que tiene un prestigio internacional muy importante, nos ha llevado a identificar determinados sectores en el cementerio local. Es un cementerio de islas, uno de los pocos en el mundo, en donde dictamos una medida cautelar de no innovar, demarcamos un perímetro de trabajo sobre tumbas donde pueden existir cuerpos NN. No sabemos con qué nos vamos a encontrar a partir de la producción de la medida, si nos vamos a encontrar con un cuerpo, con tres cuerpos, con cuatro cuerpos, dentro de una misma fosa, no sabemos. En principio, lo que se puede ver en el cementerio de Villa Paranacito, que son tumbas por separado, cada una de ellas que dice NN, ¿cómo están identificadas? No, 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 no. Hay tumbas con lápidas, todas con nombres, y hay tumbas con cruces que no tienen nombres. A raíz de la recombinación de testimonios, se ha demarcado un campo de acción, digamos, sobre esas tumbas, y allí se trabajará. En la época de la dictadura, en esos tiempos, no se hablaba. Yo mismo, que soy un militante que enfrentó el golpe y participé, sabía de algunos hechos, pero eran aislados. No se arrojaban acá sobre Paranacito, los restos eran sobre los grandes ríos, eso quedaba a una cierta distancia, y los muchachos, los obreros que participaban ahí, trabajadores de Celulosa, otros obreros de Monte, no hablaban. Eso yo, personalmente, me empecé a enterar del hallazgo en los ríos, navegando, y esas cosas en los años 90, realmente. Esa investigación quedó trunca, pero Fabián Mañota recogió su testimonio y comenzó a robustecerlo con más testigos, y él recorrió mucho antes que nosotros todo esto. Así que una segunda etapa fue todo este relevamiento que hizo Fabián. Y bueno, posteriormente, ya cuando veíamos que la investigación estaba estancada, decidimos esto, salir a recorrer las islas, y por suerte hoy estamos llegando a este punto que, bueno, ojalá que podamos identificar víctimas del terrorismo de Estado. Bien, estiman que después de este punto, como mencionás, puede haber otras cosas, puede continuar la investigación. Sí, la investigación sí, por supuesto. Un segundo paso es exhumar en algún momento el cementerio de Ibicui, donde la semana pasada hicimos una tarea de georradarización con personal de gendarmería y también de LEAF. Vino un geólogo y un antropólogo a hacer esa tarea, y donde también se detectaron tres posibles lugares de enterramiento. Así que, bueno, sigue también ese paso. Pero aparte, si nosotros logramos identificar víctimas enterradas acá en nuestros cementerios, lo más probable es que la investigación continúe con mucho más fuerza, porque ahí vamos a poder detectar de dónde vinieron esas víctimas, a qué centro clandestino pertenecieron, bajo qué cadena de mando estuvieron sujetas, además de la importancia, por supuesto, de identificar personas que hoy están desaparecidas.